Hola amigos, espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a preparar un delicioso bizcocho chocolatoso en la sartén. Este bizcocho queda súper esponjoso, creo que nunca me había quedado un bizcocho tan esponjoso como este y por eso hoy te traigo la receta, tienes que prepararlo. En un bowl vamos a colocar dos huevos. En este video te daré las medidas en cucharadas, pero en la descripción del video te dejaré los ingredientes con las medidas en gramos por si las necesitas. Agregamos 6 cucharadas de azúcar junto con los huevos y batimos. Luego agregamos 6 cucharadas de leche. Mezclamos un poco y agregamos 4 cucharadas de aceite. Mezclamos un poco más y procedemos a agregar los ingredientes secos, que son 3 cucharadas de cacao, 4 cucharadas de harina de trigo, una pizca de sal, media cucharadita de polvo para hornear, media cucharadita de bicarbonato y un chorrito de vainilla. Mezclamos hasta que estén muy bien integrados los ingredientes. Esta receta no te puede fallar, queda muy, muy, muy esponjosa y es muy fácil de preparar. Yo he colocado papel parafinado en la sartén, pero si tú no tienes, puedes utilizar simplemente una sartén antiadherente. Tapamos y llevamos a cocinar a la estufa a fuego lento por 15 minutos o hasta que el bizcocho ya no esté húmedo. Voy a voltear el bizcocho luego de que esté en un plato para quitarle el papel parafinado. Luego en una taza agrego 3 cucharadas de leche caliente y 3 cucharadas de gotas de chocolate para preparar un ganache. Acá estoy pinchando un poco el bizcocho porque voy a agregarle un poco de leche para que el bizcocho nos quede húmedo. Luego voy a agregar el ganache y lo esparciré muy bien por el bizcocho. Para decorar un poco más agregué maní triturado porque me encanta la combinación del maní con el chocolate. ¡Suscríbete al canal! Bueno y así quedó este delicioso postre. Espero lo preparen en casa. Es muy sencillo, con ingredientes muy fáciles de conseguir. Y si lo preparan en casa, por favor déjenme saber en los comentarios qué tal les pareció la receta. Gracias por mirar la receta y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!